Música Y precisamente iniciamos hoy, Jueves Santo, un día que para el catolicismo pues está lleno de íconos dentro de nuestra iglesia particularmente intenso porque se quedan marcadas cosas muy particulares de las que nosotros celebramos durante todo el año de lo que nosotros celebramos en cada vez que nos encontramos con el Señor Juan Carlos Así es, esta mañana la iglesia inició con la Misa Crismal, bien tempranitos, bien tempranitos en cada diócesis del mundo el obispo de cada diócesis reunido con todos sus presbíteros pues celebró la Misa Crismal la Misa en la que se consagra el Santo Crisma con el que se ungen a los catecúmenos del bautizo y a los que reciben la confirmación y se bendicen los óleos, los óleos que también se imparten a los catecúmenos y en el sacramento de la unción de los enfermos La Misa Crismal es una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del obispo y es una manifestación de unión también con sus sacerdotes También en Jueves Santos nosotros recordamos esa acción, esa actitud humilde que tuvo Jesús en la cual se hizo servidor y se ciñó su toalla, tomó su jarro y su jofaina y se agachó y le lavó los pies a sus discípulos y esta noche nosotros vamos a conmemorar esa acción de Jesús y vamos a emular su ejemplo en la celebración de la Cena del Señor Otro momento especial, también muy particular de Jueves Santos es la institución de la Eucaristía en la cual conmemoramos la última cena en la que el Señor tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio y luego de esto nos pidió que lo hiciéramos en memoria de Él y cada día nosotros podemos renovar ese hermoso sacrificio aquí en la Eucaristía, en cualquier parroquia del mundo y con la institución de la Eucaristía pues también el Señor instituye el sacerdocio hoy es el día del sacerdote así que a sus sacerdotes, muchas felicidades Monseñor todos los sacerdotes hermanos que conocemos hoy es un día para darles mucho cariño particularmente el día como hoy felicitarlos y cuidemos a nuestros sacerdotes más de 400 mil hombres valientes que han dejado sus vidas para entregarlas por el Evangelio para servirnos a nosotros en entregarnos el Evangelio a través de la Iglesia así que debemos darle muchas gracias a Dios y cuidar a nuestros sacerdotes así es mis hermanos y precisamente para coronar todas las celebraciones de este Jueves Santo pues precisamente esto esta bellísima celebración del Yo Me Quedo que inicia pues ya a partir de las 2 de la tarde de este Jueves Santo en el que cada uno de nosotros cada miembro de nuestra familia tiene la oportunidad de tener un encuentro particular y acorde a su realidad de vida en este Yo Me Quedo los niños allá abajo en el campamento los jóvenes ya en un lugar cercano y nosotros acá los adultos donde Papá Dios nos va a hablar a cada uno de manera particular o sea que el Yo Me Quedo es una fiesta especial ideada para cada uno de nosotros y precisamente durante estos 3 días cada uno de nosotros podrá vivir experiencias particulares a través de los cantos a través de las predicas a través del servicio a través pues de las reflexiones porque nosotros iniciamos en este momento y hasta el sábado estaremos acompañando a Jesús en el lavatorio de los pies estaremos acompañando a Jesús en esa reflexión de la institución de la Santa Eucaristía pero el día de mañana también estaremos lo estaremos acompañando en su pasión al momento de llegar a la cruz y para la gloria de Dios también lo estaremos acompañando el sábado por la noche en esa resurrección ¿verdad que sí? ok yo como que oí ese sí un poco triste estaba como tímido estaba tímido ese sí ¿sí o sí? sí qué bueno y qué bueno que lo dicen con ese año porque yo quiero que ustedes mismos den un aplauso porque ustedes decidieron quedarse desde el que está sentado allá atrás de los bleachers hasta el que está sentado aquí adelante usted es un campeón desde ahora usted se puede sentir un vencedor porque usted le dijo al mundo yo me quedo y qué bueno porque el Señor lo está aquí esperando con los brazos abiertos para que esta tinaja que usted trajo y usted no tenga con forma de llevársela esté rebosada al final de esta jornada como decía Monseñor en más de una ocasión no le prometemos que se van a ir descansados muy cansados pero satisfechos porque la gloria de Dios la misericordia de Dios hará maravillas en esos tres días mis hermanos y no búsquenme a mí al final voy a estar escondida pero búsquenme para que ustedes vean que así va a ser yo les prometo que al final de estos tres días podemos dar gloria a Dios con los brazos en alto porque la misericordia será viva y grande en medio de nosotros Monseñor siempre dice en cada uno de sus avisos que Él no promete que salgamos descansaditos Él promete bastante trabajo que vamos a salir de baratado de aquí pero a la vez vamos a salir renovados en la alegría que nos regala el Señor Amén Amén bueno pues este año nuestra Pascua yo me quedo lleva por lema yo me quedo porque mi alegría es Cristo vamos a repetirlo eso yo me quedo porque mi alegría es Cristo que poderoso enunciado que poderosa declaración mi alegría es Cristo mi alegría no es el trabajo mi alegría no es el dinero mi alegría no es las vacaciones mi alegría es Cristo Cristo es nuestra alegría hermanos y nosotros cada año venimos reflexionando sobre un tema diferente que nos propone la iglesia y este año a propósito de la exhortación apostólica Evangelio y Gaudium del Papa Francisco pues hemos adoptado este lema porque creemos en Él y porque sabemos que tenemos que trabajar día a día para hacer de este enunciado de esta declaración algo real en nuestras vidas Amén Amén si nosotros queremos ahora invitarles a que usted haga una reflexión un minutito para usted mismo no tiene que opinar en ningún lado pero ya usted decidió quedarse piense un momentito que usted vino a buscar porque yo me quedé es importante que para saber que estamos esperando a veces Papá Dios o sea Papá Dios sorprende sin importar que no vengamos a buscar nada pero hágase ese ejercicio yo me quedé pero para qué me quedé que estoy buscando y con esa cuestionante entonces empecemos a buscar empecemos a esperar a partir de este momento y para iniciar pues ya formalmente nuestro día de hoy con la predica del momento que toca vamos a invitar a nuestra hermana Leslie Torres quien nos compartirá sobre la alegría en el servicio así que le pedimos por favor que pase por aquí ya la tenemos aquí delante y el Ministerio de Música por favor que nos acompañe con unas melodías para hacer el momento de oración bendito eres tú Señor y la gloria y la alabanza por siempre bendito seas Señor Santo es tu nombre Señor bendito seas tú mi Señor exaltado seas por siempre Gloria y alabanza a tu nombre gracias Señor gloria a ti bendito seas Señor precioso gloria a ti Señor que tú me amas siento Señor que te puedo amar háblame Señor que tu cielo escucha háblame háblame que quieres de mí Señor tú has sido grande para mí en el desierto de mi vida háblame háblame yo quiero estar dispuesto a toda mi ser mi corazón es para ti por eso canto tus maravillas por eso canto por eso canto tu amor por eso canto tus maravillas por eso canto tu amor bendito eres Señor Jesús bendito eres tú Señor que no te haces esperar gracias Señor gracias Señor Jesús porque desde que entramos a este templo podemos sentir tu presencia Señor podemos sentir tu calor podemos sentir tu abrazo gracias Señor por dar el paso a tu primero en este momento Señor Jesús queremos presentarte de manera especial a esta servidora tuya Señor nuestra hermana Leslie quien siempre está dispuesta Señor a darte ese sí para servirte con alegría mi Señor te presentamos Señor su corazón sus labios sus pensamientos para que seas tú mi Señor quien hables a través de ella infúndela Señor de tu Santo Espíritu para que con poder Señor Jesús pueda ella hablar en tu nombre a nosotros Señor que te escuchamos ábrenos también el entendimiento mi Señor para escuchar eso que tú quieres decir no al oído eso que por fe Señor vinimos a buscar donde ti gracias Señor de antemano por todo lo que vas a hacer en este momento sabemos Señor Jesús que tu plan es perfecto gracias Señor por Leslie y su servicio gracias Señor por esta oportunidad de encontrarnos contigo bendito y alabado seas por siempre Señor buenas tardes que alegría de nuevo honestamente cuando surge la moción de yo me quedo en una sala de una casa con un chocolate caliente delante y un pedazo de pan jamás pensamos que llegaría a ser algo como esto que tantas vidas serían tocadas que tantas parroquias tantas dioses si se adoptarían algo como esto y es para mi un privilegio poder estar aquí en esta tarde hablando a ustedes de un tema que el Señor ha permitido que sea vida en mí la alegría en el servicio porque si bien es cierto que nos quedamos porque Cristo es nuestra alegría el culmen de nuestra alegría en Cristo la encontramos cuando estamos poniendo nuestra vida a los pies de él al servicio de él hace unos días yo estaba en medio de mis agobios de mis afanes y me llama un buen amigo sacerdote lo contaba yo hace poco en mis redes sociales y yo le digo cuéntame algo nuevo cuéntame algo bueno y él me respondió con tal fuerza me dijo que Dios te ama profundamente y que tú puedes contemplarlo en los hechos de tu vida que otra buena noticia tú necesitas escuchar para estar alegre wow me partió en cuatro casi casi tanto como me partió la canción del principio me partió en cuatro esta es el mayor motivo de nuestra alegría reconocer esa verdad de que Dios nos ama y podemos contemplarlo en los hechos de nuestra vida y eso es lo que nosotros contemplamos también en la semana santa hemos venido aquí a celebrar el amor de Dios que otra noticia necesitamos escuchar Dios nos ama tanto 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 que se acercó definitivamente a nosotros se hizo hombre asumió nuestra naturaleza el creador se hizo criatura en Cristo en Jesucristo Dios ha sentido con nosotros ha sufrido con nosotros ha vivido lo que es la traición lo que es la traición después de haber sido exaltado ha vivido ha sentido frío ha sentido hambre Jesucristo ha sabido lo que es el rechazo la compañía de una madre el cariño de los amigos Jesús trabajó con manos de hombre pensó con inteligencia de hombre obró con voluntad de hombre amó con corazón de hombre se hizo igual a nosotros en todo excepto en el pecado como nos dice la constitución pastoral cada instante de su vida Jesús nuestro Señor ese que nos ama desde siempre que celebramos en Semana Santa pasó por el mundo haciendo el bien vino a estar aquí no para ser servido sino para servir porque esto es importante es importante porque Jesucristo tuvo una vida completamente de entrega dijo no he venido para ser servido sino para servir servir es amar y amar es dar la vida eso nos enseñó Jesús amar es dar la vida si servir es amar servir es dar la vida y eso el hizo no solamente en la cruz toda su vida fue servicio Jesús curó enfermos liberó a los cautivos le dio la vista a los ciegos le dio el oído a los que no a aquellos que no podían oír toda su vida fue servicio y Jesús ciertamente podía hacer todo esto desde su condición de Dios podía hacerlo solamente desde su condición de Dios pero no lo hizo se hizo hombre igual a nosotros se acercó definitivamente para que para que nosotros pudiéramos seguir su ejemplo para invitarnos a nosotros a dar la nuestra para llamarnos a que nuestra propia vida a imitación de la suya sea una vida de servicio amor y entrega mencionaban los hermanos en la introducción que esta noche nosotros vamos a meditar en la Eucaristía en ese momento en esa escena del lavatorio de pies quiero invitarte a que empecemos a entrar desde ahora esto es tan grande que necesita mucho tiempo de entrar en esto dice la palabra de Dios que en el evangelio de Juan capítulo 13 sabiendo Jesús que el padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios se levantó de la mesa se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura después de haberles lavado los pies se puso el manto volvió a la mesa y les dijo comprenden lo que acabo de hacer con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy si yo que soy el señor y el maestro les he lavado los pies ustedes también deben lavarse los pies unos a otros les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes les aseguro que el servidor no es más grande que su señor ni el enviado más grande que el que lo envía ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican palabra del señor como a los doce apóstoles así mismito como a los doce apóstoles el señor te habla a ti y me habla a mí hoy así mismo como les digo a los doce apóstoles entonces nos dice a nosotros he hecho esto para que sigan mi ejemplo les he dado el ejemplo para que ustedes con humildad con un corazón manso puedan servir a todos los hombres y en esto en este gesto encontramos del señor promesa y llamado ese binomio que muchas veces Dios usa llamado a que a imitarle Dios es el primero en todo y él es el primero en amarnos el primero en dar la vida y nos dice he hecho esto para que también lo hagan ustedes y ese llamado a imitarle ese llamado a ser como él hacer su voluntad para darle gloria al padre viene acompañado de una promesa dice Jesús ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican que nos está diciendo el señor que en esto encontraremos nosotros la perfecta alegría si imitamos a Jesús si hacemos la voluntad de Dios encontraremos la perfecta alegría en esta vida y en la vida eterna y en la vida futura y es importante que sepamos que en esta vida también porque todo lo demás que se nos ofrece como felicidad en el mundo es pasajero y vacío pero bien dijo el señor que hay más alegría en el dar que el recibir y todo aquel que ha entregado una parte de su vida puede dar testimonio vivo de esto pero como seguirle en que seguirle cada uno tiene su vida cada uno tiene sus afanes cada uno tiene sus cosas la meditación frecuente de estas palabras del señor que nos dice no he venido a servirles a ser servido sino a servir nos ayudará a nosotros a encontrar en la intimidad de Dios en el silencio del corazón esto que el señor nos llama en todas circunstancias de nuestra vida empecemos con la vida familiar la vida familiar es un espacio privilegiado para servir amar entregarse entregarse porque podemos hacer muchísimos gestos de amor que muchas veces van a pasar desapercibidos para el que está en la casa para el que está a nuestro lado pero que van a contribuir a crear un ambiente de comunión de caridad de fraternidad donde habitar a Dios una buena comida bueno a mi me gusta cocinar un espacio para subir los pies un consejo sin juzgar un espacio para descansar un anticiparse a las necesidades del otro en la familia es una forma es una misión que cada uno de nosotros tenemos una forma de dar la vida en nuestro trabajo también nuestro trabajo o nuestros estudios para lo que todavía están estudiando aunque me imagino que todos estarán allá en la pascua no son solamente un medio para ganarnos la vida es un medio para contribuir a la sociedad para hacer una mejor vida para otros o en nuestro servicio apostólico donde nos toque en la predicación en el orden en la limpieza en la música en la celebración eucarística en el servicio a la liturgia desde donde Dios nos llame en cada detalle está Dios a cada uno de nosotros nos han sido entregadas varias misiones de amor varias misiones de amor y nosotros tenemos que preguntarle al Señor donde están donde están esos pequeños hermanos que yo tengo que salir a buscar donde están esos pequeños hermanos a quienes tú quieres que yo les sirva Jesús no solamente nos dijo que hay más alegría en dar que en recibir como decía hace un rato también nos enseñó que cada vez que hiciéramos algo con uno de sus hermanos pequeños lo hacíamos con él y si nosotros reconocemos algo si nosotros reconocemos que mientras más grandes aquel a quien uno le sirva mayor es nuestra alegría es así verdad porque si a mí me dicen bueno va a visitarte no puedo hablar del jefe porque el jefe está aquí sentado pero imagínense ustedes el jefe de ustedes imagínense que viene el jefe inmediato en su trabajo a visitar a su casa les da alegría le están sirviendo pero a lo mejor es una multinacional y viene el jefe del jefe entonces me siento honrado de servirle al jefe del jefe verdad entonces le sirvo con alegría no, no, no viene el dueño de la matica el dueño de la empresa de la corporación de todo el mundo me siento más alegre mayor es la alegría en función de la grandeza de a quien a quien yo le estoy sirviendo pero si Jesús nos dice cuando le hiciste con estos pequeños lo hiciste conmigo imagínate la distancia que hay entre un jefe un director de empresa un dueño de empresa y Dios cuando le hicimos con uno de estos pequeños lo estamos haciendo con el mismo Dios ahí está la fuente de nuestra alegría nuestro Dios pasó por el mundo haciendo el bien y nosotros que estamos haciendo que estamos haciendo para caminar a imitación de Cristo hacia la vida eterna que el nos ganó en su resurrección el servicio mis hermanos es un camino de santidad sin duda es un camino para purificar el alma decía San José María Escrivá nuestra perfección nuestra santidad nuestra santidad estará en vivir perfectamente en aquel lugar oficio o grado en el que Dios nos coloque donde Dios nos ponga vivir con perfección ahí estará nuestra santidad entonces no importa lo que hagamos no importa nuestra ocupación no importa lo grande o pequeño que pueda aparecer ante los ojos de los hombres que juzgan con los criterios de hombres y no con los criterios de Dios pero no importa donde estemos Dios quiere que seas tú y que sea yo un servidor alegre caminando a la santidad me recuerda esto hace unos dos años estaba yo en mi trabajo en Televida muriéndome de agobio para variar ese es mi talón de Aquiles ustedes verán que cada testimonio termina saliendo la palabra agobio por alguna razón por ahí se me mete el mal espíritu para atacarme estaba yo en medio de este agobio y sube uno de los sacerdotes que celebra la Eucaristía empezamos a tomar café y le empiezo a contar no era una confesión nada estábamos contando y yo le empiezo a contar mis afanes y él me mira con esta cara de padre bueno me dice que equivocada tú estás es que no has entendido nada yo tenía ganas de decirle mire me deja el café ahí se para y se va como que yo no he entendido nada claro que yo he entendido algo me dijo no has entendido nada no has entendido que el propósito de Dios con traerte aquí no se trata de televida no te he traído aquí para hacer grandes cosas te trajo aquí para ser santa y te ama a ti más de lo que hablas ama su obra y ama cada uno de los que están aquí más de lo que ama su obra más de lo que habla ama a la misión que temporalmente ha puesto en tus manos has venido aquí para ser santa increíble o sea me cambio otra vez me partió en cuatro porque eso es lo que hace el Señor de vez en cuando me partió has venido aquí para ser santa eres madre de tus hijos para ser santa eres padre de tus hijos para ser santo eres empresario o empleado para ser santo en el lugar que estés la ocupación que tiene Dios ahí te quiere santo y el servicio es un camino de santidad porque te enfrenta con quien tú eres en realidad nos enfrenta con nosotros mismos con nuestras miserias es el mejor espejo para mirarnos realmente como nosotros somos en nuestro interior en nuestro corazón en este camino a la santidad que es el servicio nosotros podemos encontrar obstáculos o puentes que no están afuera están adentro adentro de nosotros obstáculos o puentes para que para que la gracia de Dios obre en nosotros y obre a través de nosotros pero digamos las cosas como son el demonio no quiere tu santidad el demonio no quiere que seas santo ni quiere que yo lo diga aquí arriba el demonio no quiere que el amor triunfe no quiere y va a aprovechar tanto como pueda esos obstáculos que hay en tu camino para hacerte caer y hacerte detener y de nosotros depende con el auxilio de la gracia de Dios construir por encima de esos obstáculos los puentes para que Dios se glorifique en mi humanidad y a pesar de mi humanidad tenemos que estar atentos y vigilantes identificar los obstáculos y construir puentes porque el mal no quiere nuestra cabeza como decía un hermano mío parado aquí en estos días nuestra cabeza tiene un precio para el mal sobre todo cuando decidimos servirle a Dios entonces miremos nuestro interior ahora ya hicimos un primer ejercicio nos pedía Ana que preguntáramos que vinimos a buscar que viniste a buscar ahora yo quiero pedirte que me acompañes a recoger esos obstáculos y puentes algunos de ellos y empieces a mirarte a ti no al hermano de al lado eso es una tentación muy común empiezan a enumerar cosas buenas y cosas malas y en las manos nosotros decimos tú ves eso es lo que tiene fulanita eso es lo que tiene fulanito no las tuyas en el silencio de nuestro corazón vamos a empezar a rompernos vamos a empezar a mirarnos que nos hace detenernos y que nos ayuda a seguir primer obstáculo primer obstáculo a vencer en el camino del servicio la soberbia la soberbia el orgullo podríamos estar todo el triduo pascual todo el triduo pascual y nos faltaría tiempo para hablar de este obstáculo y este obstáculo es muy peligroso porque cuando se instala en el alma le abre la puerta a los celos a la envidia le abre la puerta a la avaricia a la necedad a la injusticia a cualquier cosa y como yo sé Leslie si eso me pasa sencillo una respuesta muy sencilla cuando empieza a pensar en mis planes mi servicio mi ministerio mis frutos mi lugar mis derechos mi espacio mis planes mis logros inmediatamente empezamos a pensar en mis cosas estamos sin darnos cuenta detenidos ante este obstáculo que se mete en el medio de nuestro camino a la santidad es el peor y el más ridículo de los obstáculos de la vida cristiana porque nosotros pretendemos cuando nos enfrentamos cuando estamos ahí metidos quitarle el lugar a Dios y entrolizarnos a nosotros sin darnos cuenta nos vestimos de apariencias nos llenamos de vacío y estamos solamente preocupados de nosotros y de nuestras cosas ¿cómo se vence? porque no nos vamos a quedar ahí nada más ¿cómo se vence? se vence arrancando ese amor propio y metiendo a Dios más amor a Dios menos amor a nosotros mismos bien aconseja San José María Escrivá dice cuando percibas los aplausos del triunfo recuerda todas las carcajadas las burlas las risas que ocasionaste cuando te ibas cayendo cuando fracasaste eso también nos ayuda a arrancar un poco la soberbia segundo obstáculo primero soberbia segundo el apego a las heridas hay heridas que son más buenas uno la coge de bastón y de columna y camina con ella arrastrada la vida entera es natural que nosotros nos generemos heridas es natural que en el trabajo apostólico en la casa en la familia en el mismo trabajo profesional somos seres imperfectos es natural que nos choquemos que nos iramos ahora si en lugar de yo confiar en la buena voluntad del otro y darme cuenta que no hace las cosas para molestarme o en lugar de yo reconocer que yo quedarme apegado a esa herida lo que hace es que me daña y que me intoxica a mí si en lugar de eso nosotros no lo dejamos ir nos detenemos y miren mis hermanos no hay nada más triste y más infértil que un servidor herido y apegado a sus heridas porque hiere y contamina a los demás hay una imagen que a mí me encanta del padre Ignacio la arañaga se la voy a tomar prestada en paz descanse los que han hecho el taller de oración y vida la conocerán bien imagínense ustedes que Carlitos el brillante mi hermano se pare de ahí en medio de la predica salga corriendo contra esa pared y empieza a chocarse a chocarse su cabeza brillante que ustedes pensarían repetidas veces se choca con la pared que diríamos se volvió loco verdad si Carlitos de repente de la nada se para a chocarse su brillante cabeza con esa pared repetidas veces una y otra vez esta loco hermano usted comprenderá que no puedo hacer el ejemplo con el pastor ok bien bueno pues si Carlitos hace eso diríamos que esta loco verdad pues que ustedes creen que pasa cuando nosotros nos apegamos a nuestras heridas a la rabia al enojo y los recreamos una y otra vez en nuestra cabeza somos nosotros los locos que nos estamos chocando la cabeza brillante o no brillante contra la pared somos nosotros y ya no es esa herida ni eso que hizo el hermano ni esa situación ni esa circunstancia la que me hiere me daña sino que soy yo misma la que estoy chocándome contra la pared como se vence como se vence este obstáculo con un hágase también el señor padre Ignacio hágase tomando esa herida aceptando lo que pasó y transformándolo como una ofrenda amorosa que se pone aquí ante los pies del señor que se pone en el sagrario ante los pies del señor y esperar que él lo transforme soltarlo Dios lo hace pero Dios no lo puede hacer si nos quedamos con ella agarrada y hay heridas que nosotros la tenemos agarradas tan agarradas que están ya pegadas a nuestro cuerpo y no la queremos soltar soberbia apego a las heridas tercero obstáculo el miedo los miedos terrible los miedos son los botones favoritos que pulsa el mal espíritu para ponernos a detenernos miedo a que a quedar mal a que no me quieran a que no me acepten te quita la alegría te quita la alegría en el servicio te paraliza terribles impulsos del corazón igual que a las heridas los miedos se desactivan con un hágase entregárselos al señor con infinita confianza que él haga lo que tiene que hacer con ellos cuarto obstáculo nos advierte muchísimo el Papa Francisco acerca de esto la comodidad el Papa nos ha advertido fuertemente contra la comodidad de los siervos de quedarnos en la orilla de no salir a las periferias existenciales de no ir a buscar al hermano doliente y sufriente y ha usado una frase que ha sido muy acuñada por algunos para juzgarnos para juzgar a la iglesia para decir tú ve míralo ahí donde lo está diciendo esta frase dice lo siguiente dice el Papa prefiero una iglesia accidentada herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades duro y se ha usado muchísimo para decir este Papa si que tal y yo te digo a ti y quien es la iglesia si no somos nosotros a quien le está diciendo eso el Papa si no a ti vamos a hacer un ejercicio vamos a leer de nuevo esa frase y vamos a cambiar la palabra iglesia por tu nombre por el mío que nos está diciendo el Señor a nosotros a través de nuestro Pastor Universal nos está diciendo prefiero una Leslie una Sagrario un René un Carlos accidentado herido y manchado por salir a la calle antes que una Leslie una Nidia una Zayda un Julio enfermo por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades eso es lo que nos está diciendo el Señor eso es lo que nos está advirtiendo que es un obstáculo para el servidor para la alegría en el servicio encerrarnos en nuestra comodidad escapando de los demás negándonos a compartir nos advierte el Papa en el mismo documento del Evangelii Gaudium que no es más que un lento suicidio un lento suicidio del alma se encierra el alma en su comodidad se muere cuantos muertos en vida andamos caminando por ahí cuantos muertos que murieron de comodidad el alma murió de comodidad de que se murió esa alma de comodidad de abandono de ojos cerrados de no salir a buscar la necesidad del hermano de no estar pendiente al Jesús que vive en los demás en el pobre en el hermano en el padre en el envejeciente entonces como se vence este obstáculo que nos detiene como se vence saliendo a la calle con los ojos abiertos para encontrar la necesidad del otro y el quinto y último obstáculo que vamos a ver es aparentemente el opuesto el activismo han visto gente que se queja que se queja que se queja del servicio de lo que tiene de las muchas cosas de las múltiples ocupaciones queja 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 síntoma clarísimo de que hemos caído en activismo muy ocupados en no dar frutos ocupadísimos esa es la sensación de quien cae en activismo ocupado sirviendo a la iglesia en algo que nadie necesita ocupado sirviendo en mi casa en algo que nadie espera monseñor siempre dice llega el marido a la casa cansado necesita hablar con su esposa quitarse los pies descomprimirse poner los pies fríos y que la mujer se le siente al lado con una no pero ya está muy ocupada planchando camisa haciendo cosas te está ocupada haciendo sirviendo pero no es lo que necesito y eso mismo nos pasa en la iglesia a veces tenemos grandes proyectos grandes cosas que vamos a hacer y necesidades básicas de nuestros hermanos están insatisfechas muy ocupados en no dar los frutos que dios quiere como se vence este obstáculo sentándonos a los pies del señor como maría de betania ya volveremos sobre ella y sigamos mirando nuestro camino estos cinco obstáculos la soberbia el apego a las heridas el miedo la comodidad el activismo obstáculos que nos detienen que nos ponen el camino pesado que nos hacen ir más lentos pero no nos vamos a quedar ahí hay puentes que con la gracia de dios construimos para ponernos por encima de eso sigamos mirando nuestro camino cuáles son estos puentes cuáles son estas cosas que si nos ayudan a caminar carretera abierta hacia la santidad la del primero le pasa por encima la soberbia el puente de la humildad la humildad yo recuerdo una vez de nuevo mis agobios yo tenía en ese momento dos trabajos un marido tres muchachas armando un yo me quedo todo una serie los que han servido aquí en el yo me quedo saben de que hablamos verdad estas últimas semanas han sido intensas mucho trabajo en todas partes voy camino a tres reuniones que tengo en tres sitios diferentes a las cuatro de la tarde y yo pretendía poder cumplir con todas ese día el tránsito estaba peor que nunca y yo empiezo a pelear en el carro con el señor y le digo la verdad que por eso que tú no encuentras quien se sacrifica la vida por ti porque que tú se la pones difícil a uno señores ustedes saben cuando una gente se va de boca yo me fui de boca con el señor me fui de boca las cosas que yo dije no las voy a repetir aquí para que no copien que no copien lo malo me fui de boca con el señor naturalmente tan pronto me fui de boca vino el espíritu santo y me dijo te fuiste de boca linda cancelé todas las reuniones y arranque para donde para acá cuando yo tenía que venir a los pies del señor en el santísimo y a ver si aparecía un cura que me confesara no fue el caso pero me encontré con el señor y el señor me dijo cuánto te estoy amando en este momento y yo en serio o sea tú no ves que yo te vuelvo a un diparate que encima de que no puedo con mis cargas me fui de boca y ahora tú me vas a decir a mí que tú me estás amando cuánto te estoy amando qué útil me puede ser la suerte que el señor no se me apareció en persona porque yo le hubiera brincado en ese mismo momento le brinco me enojé muchísimo con él qué es lo que tú me estás diciendo señor y después el señor habló a mi corazón no necesito a la mujer maravilla no la necesito necesito a esa Leslie pequeña que se reconoce poca cosa sierva inútil insuficiente de guaminada ahí en tu debilidad entonces yo puedo obrar el señor con su gracia me dijo no eres tú soy yo mi gracia te basta se trata de reconocernos pequeños de saber que siervos inútiles somos Juan 23 el papa bueno que se canonizará pronto lo describió con una frase bellísima decía no hay que preocuparse de sí mismo y de quedar bien que era por lo que yo estaba preocupada al fin por quedar bien pero el papa dice no hay que preocuparse de sí mismo y de quedar bien en la concepción de las grandes empresas basta con el honor de haber sido providencialmente invitados no estamos llamados a concluir sino a poner en marcha cuáles son entonces tus grandes empresas tu matrimonio tus hijos tu casa tu empresa profesional tu trabajo tu servicio apostólico tu servicio aquí en la parroquia el señor te dice como me dijo a mi no estas llamada a concluir a poner en marcha los frutos son míos los frutos son míos es Dios el que el que concluye es el quien da frutos segundo puente la audacia le pasa por encima el miedo también el papa francisco nos esta llamando constantemente a hacer líos muchos líos y nos dice en la exhortación apostólica reciente que si nosotros dejamos que los miedos sofoquen toda audacia en lugar de ser protagonistas de ser partícipes de un cambio que esperamos en la iglesia seremos testigos de un estancamiento infecundo de la iglesia eso dice el papa que queremos ser queremos ser partícipes o espectadores segundo puente el servicio al señor hermanos no requiere de muchas calificaciones solamente requiere ardor de corazón y vamos arriba el señor lo pone todo tercero la fortaleza decíamos señor en el retiro de cuaresma si decides servirle al señor prepárate para las pruebas enoque y yo pasamos por la prueba matrimonial más fuerte hace unos seis años de verdad nos secamos a mí se me secó el corazón yo no encontraba amor para mi esposo y estoy segura que él no encontraba amor para mí perdí todas las esperanzas y él también gracias a la oración de nuestra comunidad pudimos salir de ahí obviamente a la ayuda pero fue una crisis muy muy profunda porque se las traigo a colación ahora porque esa crisis coincidió con una misión muy importante explotó justamente en el momento que nosotros habíamos sido designados como encargados del ministerio de pareja de la parroquia de nuevo viene el mal espíritu a probarte a hacerte caer a querer hacerte caer en aquello en lo que ha sido llamado a dar frutos en aquello que el señor te pide que lo glorifiques pero el señor nos dijo nos dijo en segunda de corintios mi gracia te basta que mi fuerza se realiza en la flaqueza por tanto con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de cristo la fuerza de cristo la fuerza de cristo nos sostuvo la fuerza de cristo nos levantó quieres servirle al señor quieres experimentar la alegría al servicio prepárate para la prueba y pídele al señor la fortaleza para superar esas pruebas que van a venir acompañadas que es fortaleza alegría independientemente de los resultados si las cosas salen bien bendito sea Dios que produce esos frutos si las cosas salen mal bendito sea Dios que nos permite acompañarlo en su cruz cuarto puente la valentía siempre el señor nos va a decir vas a hacer esto ser fuerte y valiente va acompañado de la valentía le pasa por encima los miedos como hizo con Josué sé fuerte y valiente porque tú le vas a dar a este pueblo el país que juré darle a sus padres fuerte y valiente cuarto puente el quinto la fidelidad la fidelidad se oye bonita muy bonita pero hay que haber pasado por una tentación de serle infiel al señor o de serle infiel a tu compromiso para saber lo difícil que es pero con la gracia de Dios se puede un esposo un servidor un empleado un administrador será tanto mejor esposo tanto mejor siervo tanto mejor empleado tanto mejor administrador tanto mejor hijo en la medida en que sea capaz de ser fiel al compromiso de amor y justicia que asumió un día no se vale salir corriendo cuando las cosas salen mal no se vale no se vale no se vale porque el señor siempre premia las decisiones que nosotros hacemos buscando serle fieles a él y al compromiso que hicimos con él ese es el quinto puente la fidelidad el sexto la urgencia apostólica la urgencia apostólica que nos dice el mundo afuera necesita siervos necesita santos la mies es mucha los obreros son pocos decía santa Teresa no podré descansar hasta el fin del mundo mientras hayan almas que salvar o decía Juan Pablo II la iglesia no puede detenerse nunca jamás decía Juan Pablo II la urgencia apostólica si nace de Cristo nos lleva a nosotros a actuar con paciencia y serenidad que nunca es lentitud paciencia y serenidad sabiduría saber que hay un mundo esperando allá afuera por siervos que estén dispuestos a hacer sal y luz a salir a fermentarlo pero siervos conscientes de que los frutos son de Dios y que el tiempo es de Dios este puente se construye cuando nosotros sabemos seguir el consejo de San Agustín San Agustín decía haz las cosas como que dependen de ti y confía en que dependen de Dios séptimo puente siete de nueve séptimo puente la unidad en la diversidad no hay duda no hay duda de que la unidad es un signo clarísimo de que Dios está ahí de que Dios está presente de hecho hay muchísimas personas que han venido a los pies del Señor o que han venido a la iglesia simplemente por ver el testimonio de un grupo de personas sirviendo y dicen míralos como se aman eso que ellos tienen yo lo quiero para mí he escuchado mucha gente dando testimonio de eso lo que ellos tienen ese amor que se tienen esa unidad que se tienen yo la quiero es un la unidad evangeliza es un signo presente el mismo apóstol San Pablo nos exhorta a tener un mismo sentir un mismo amor un mismo ánimo a buscar todos lo mismo y el Papa nos advierte algo el que nos está llamando a la unidad nos advierte que si nosotros tratamos de construir la unidad con nuestras fuerzas lo que vamos a construir es uniformidad homologación tratar de tener a todo el mundo en el mismo sitio y no se trata de eso la unidad y él lo dice tan hermoso ¿dónde está? me perdí ah, aquí dice que cuando nosotros estamos seguros que es el Señor quien suscita una múltiple y diversas riquezas de dones y al mismo tiempo construye una unidad encontraremos no una uniformidad sino una multiforme armonía que atrae una sinfonía es como una orquesta donde cada eh instrumento toca una un una melodía distinta pero sabe cuando entrar cuando salir tienen todas la misma partitura distintos dones distintos talentos distintos criterios distintas formas de pensar un solo cuerpo el octavo es la perseverancia ¿por qué la perseverancia? porque decía San José María comenzar es de todos perseverar es de santos perseverar mis hermanos es mantenernos pegados a Cristo permanecer en su amor el Señor nos dice en Juan 15 permanezcan en mi amor para que puedan dar fruto yo soy la vid ustedes son las ramas si nosotros nos apartamos nos dice el Señor en ese mismo evangelio nos secamos no podemos dar frutos si nos mantenemos pegados a la vid podemos dar frutos la perseverancia es de santos y el último y lo dejé de último por alguna razón es el puente de la obediencia ¡ay! obediencia hay personas que nada más de que nos hablen de obediencia nos ponemos mal o uno te habla de obediencia o las mujeres de sumisión y uno se le levantan las defensas de una vez te pone así ¿qué es lo que pasa? obediencia ¿a qué? ¿a quién? obediencia ¿sí? obediencia realmente mis hermanos tenemos el servicio el camino de servicio que ya hemos dicho que es un camino de imitación a Cristo que es un camino de santidad es sobre todo un camino de obediencia de obediencia primero a Dios a imitación a Cristo que lo obedeció en todo en todo hizo la voluntad del Padre si seguimos a Cristo no podemos ser seres desobedientes obediencia es hacer lo que Dios quiere cuando Dios quiere donde Dios quiere al servicio vamos a entregarnos no imponer nuestros criterios o los criterios que me convienen y la obediencia también implica silencio porque muchísimas veces estamos en un servicio en un apostolado ¿verdad? y entonces viene Kenia que tiene todo muy en orden y nos dice párense aquí y uno se para con cara de funeral para que el que pase por al lado me pregunte y dice ¿y tú que tienes aquí en obediencia? me pararon aquí tú sabes que ponerse en obediencia aquí me pusieron eso no es obediencia mi hermano la obediencia implica silencio es probablemente el puente más difícil de construir porque requiere de todos los anteriores y la verdad es que nuestra naturaleza nos empuja a seguir nuestros instintos a seguir nuestro criterio que pasa o sea a seguir nuestra forma correcta de hacer las cosas porque todo el mundo tiene una forma correcta de hacer las cosas todo el mundo sabe cómo es que hay que hacerlo si no pregúntenme a mí que tengo muchísimos asesores lo que más aparecen en el voluntariado de las obras de Dios son asesores yo vengo a asesorarte y a decirte cómo se hacen las cosas o sea todo el mundo tiene un criterio para hacer las cosas ahora qué pasa cuando Dios nos dice no es por ahí qué tan difícil se nos hace a nosotros escuchar la voz de Dios que te habla en el sacerdote que te habla en el obispo en la iglesia en su magisterio o que te habla en un laico y te dice no es por ahí y si te habla en un laico sálvese quien pueda porque ese es igualito que yo Dios no me puede estar hablando por ahí cuando Dios nos pide algo que nos gusta o nos pide que vayamos a servir en un servicio que nosotros queremos que nosotros anhelamos que nos proyectamos ahí definitivamente no importa de quien venga el llamado lo puede hacer el obispo o lo puede hacer el servidor más sencillo que está abriendo la puerta y tú dices Dios me llamó sin duda no hay duda Dios me está llamando porque me gusta pero qué pasa cuando Dios nos llama y Dios nos dice y nos dice ven a un servicio que no me gusta a una misión que no me gusta a una prueba que es muy fuerte que no me cuadra o cuando Dios me dice ya quítate de ahí que ya está bueno o suelta esta obra que tienes en tus manos que no es tuya no, no, no puede venir el Papa y hay que discernirlo ahí nosotros tenemos que discernir porque no puede ser Dios que nos esté pidiendo eso no puede ser y Dios los libra de que sea un encargado o un coordinador de un servicio que es igual que uno Dios lo libre no, no, no ahí decimos no puede ser Dios y miren lo que dice San José María tu obediencia no merece ese nombre si no estás dispuesto a renunciar a tu labor personal más floreciente cuando quien puede lo disponga así tipo le dicen en mi pueblo obediencia es hacer lo que Dios quiere donde Dios quiere cuando Dios quiere y escuchar la voz de Dios que habla especialmente especialmente a través de los superiores especialmente a través de los superiores sea sacerdote o sea laico sea el jefe o sea un compañero si en ese momento es tu superior sean los padres de los hijos y a los padres recordemos que nosotros somos los superiores de nuestros hijos y que nuestros hijos no deben obediencia y eduquemos a nuestros hijos para la obediencia porque si nosotros no educamos a nuestros hijos para que no sean obedientes a nosotros como le van a obedecer a Dios como le van a obedecer a un encargado cuando lleguen a su parroquia si no obedecen ni siquiera a sus padres así que valga ese comercial los padres somos responsables de educar a nuestros hijos en las virtudes y la obediencia es una virtud fundamental para la santidad si usted quiere que su hijo sea santo encontrarse con él en el cielo eduquelo para la obediencia que dice San Maximiliano San Maximiliano los superiores pueden equivocarse pero nosotros obedeciendo no nos equivocamos nunca se da una excepción cuando el superior manda algo que con toda claridad y sin ninguna duda es pecado aunque este sea insignificante porque en ese caso el superior no sería representante de Dios tomado de los escritos de San Maximiliano Colme que quiere decir esto le están pidiendo que se pare ahí parece ahí es pecado eso no es pecado parece ahí obedezca lo que Dios le pide ahora si es pecado y hay oigan lo que dice dice con toda claridad y sin ninguna duda es pecado entonces en ese caso esa es la excepción a la regla donde el superior no está siendo imagen de Dios obstáculos y puentes el trigo pascual es un momento privilegiado para evaluar nuestro camino para pedir el auxilio de la gracia para nosotros construir la humildad la audacia la fortaleza la valentía la fidelidad la urgencia pastoral la unidad la perseverancia la obediencia que nosotros necesitamos para caminar sin detenernos es el momento para evaluar nuestro camino y la alegría del siervo de Dios la alegría en el servicio que nos está proponiendo la iglesia viene de la conciencia de saber que Dios está cerca el Señor no nos dejará nunca desanimarnos en la misión siempre nos va a visitar y nos va a reanimar con su gracia como hizo con San Pablo en el capítulo 8 del libro de los hechos cuando San Pablo estaba fundando la iglesia de Corinto y se paniqueó porque uno se paniquea el Señor sale y le dice no tengas miedo porque yo estoy contigo no importa la misión que Dios haya puesto en tus manos no importa la cantidad de obstáculos que tengas que vencer no depende si la obra es grande o pequeña a los ojos de Dios las misiones que Dios ha puesto en tus manos él te dice a ti hoy yo estaré contigo y Dios siempre cumple su promesa en eso está nuestra alegría en saber que Dios está cerca así como se lo prometió y lo hizo con Moisés con Josué con Jeremías con Salomón con Gedeón con San Pablo con los doce apóstoles yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo esa promesa es para ti si la misión te parece grande Dios está contigo si te parece pequeña Dios está contigo y ahí está la fuente de nuestra verdadera alegría Dios está con nosotros Dios está cerca y esa es la alegría del cristiano uno de los servicios más sublimes que a mi juicio encontramos en la palabra de Dios o uno de los servicios más sublimes que encontramos que fueron hechos al Señor Jesús es el de María de Betania María la hermana de Marta y de Lázaro después de la resurrección de Lázaro a María le tocó el privilegio de ungir al Señor y por qué le tocó a María tan singular tan especial misión María siempre estaba a los pies del Señor María sabía ponerse a los pies del Señor y escuchar su maestro sabía renovar el encuentro María se dejó seducir por la mirada de Cristo y al dejarse seducir por la mirada de Cristo se movió a lo que Dios quería el encuentro con esa mirada tiene que llevarnos necesariamente a una vida de servicio de amor y de entrega no es posible tener un encuentro con el Señor y quedarnos sentados no es posible tener un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el Dios que nos ama y que se entregó por nosotros en una cruz y que nos abrió las puertas de la gloria con su resurrección mirarlo de frente dejarnos seducir con su mirada y quedarnos sentados no es posible recordemos la promesa que nos hizo el Señor al inicio y que nos va a repetir esta noche en la Eucaristía ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican la mirada de amor de Dios nos urge a servirle a él sirviéndole a la iglesia que es su proyecto sirviéndole al hermano a los pequeños que están cerca y sirviéndole a los pobres con especial atención predilección y devoción dejémonos encontrar por la mirada de amor de aquel que nos amó primero dejémonos seducir por este que viene en camino buscándonos activamente para tomarnos de la mano y yendo con nosotros llevarnos a la santidad a la alegría plena a la alegría perfecta a la alegría que no se acaba nunca amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y quiero pedirles que cierren los ojos no por nada extraordinario que vayamos a hacer es para que no estemos pendientes de lo que pasa al lado que podamos concentrarnos en este camino en este llamado que el Señor nos hace aquí y ahora que podamos de nuevo contemplar su compañía a lo largo de toda nuestra vida a su amor eterno que podamos contemplar esos puentes que Él ha construido por encima de todos los obstáculos que se nos han presentado para la santidad y que podamos darle gracias por llamarnos gracias por salir a nuestro encuentro gracias por bendecirnos con su presencia y su compañía Señor no soy nada porque me has llamado que soy pobre y soy débil porque te has picado todo en mí me has seducido Señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has herido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido Señor gracias Señor gracias por venir a buscarme a mirarme en mi pequeñez Señor gracias por mirarme a los ojos gracias por llamarme Señor que quieres que haga por ti muéstrame tu camino Señor que seguiré con fidelidad te has fijado en mi Señor me has complacido me has honrado Señor quiero sentarme a tus pies y disfrutar de tu presencia y disfrutar de tu mirada Señor y seguirte y seguirte y seguirte a ti que eres camino verdad y seguirte en el camino del servicio seguirte tomada de la mano contigo a la santidad seguirte Señor oí tu nombre es más que una palabra es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio que quieres que haga por ti me has seducido Señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible y no seguirte me has seducido Señor que quieres que haga por ti Señor muéstrate inscribe en mi corazón en esta semana santa Señor en este triduo pascual inscribe en mi corazón Señor lo que tienes reservado para mí permíteme salir a la calle con los ojos abiertos mirar la necesidad del hermano encontrarte a ti en el otro Señor y poder servirte y amarte que quieres que haga por ti Señor que quieres Señor yo te sigo y quiero darte lo que pides aunque hay veces que me cuesta darlo todo tú lo sabes yo soy tuyo me has seducido Señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible no ser y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido Señor con tu mirada me has seducido me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido me has seducido bendito eres Señor gloria y alabanza a tu nombre por siempre Señor mi corazón te alaba mi corazón te canta y te doy gracias por tus maravillas Señor gracias por caminar conmigo porque tú siempre cumples tu promesa Señor caminas junto a mí gracias Señor bendito y alabado sea tu nombre por siempre honor y gloria a ti Rey de la gloria bendito sea alabado sea el Señor por siempre gloria 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 a ti Señor que eres santo bendito eres alabado Dios bendito eres alabado bendito eres alabado Señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible cuando se reíba amarte es imposible amarte y no seguirte amarte me has seducido Señor am F am as am 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 Gracias por ver el video.